y es bastante tremendo el tema de cómo van a mejorar la onda no porque ahora mismo el tema de onda es es delicado es delicado porque muchas sensibilidades que están ahí dentro no he visto un corte un corte no podía verlo entero es imposible ver un vídeo de emilio pérez de rozas es imposible verlo pero he visto dónde quiere ir emilio pérez de rozas que es un mensaje muy común el de que la onda es un desastre y mar marquez es una víctima ese mensaje mar marquez es una víctima porque la onda es una mierda sabéis que no lo compro para nada para nada es totalmente erróneo para mí no no para mí apostaría que es totalmente erróneo es imposible es imposible decir que una marca como onda es una mierda es no entra dentro de la lógica de nada lo que sí lo que es más lógico tiene más sentido común es que el pilotaje de mar ha cambiado y hay en cambio muchas cosas muchos vicios muchas políticas muchas maneras de trabajar y es entendible y no es atacar a mar no tiene nada que ver nada que ver hay que diferenciar entre atacar a mar por lo que sea que no sabe pilotar o que sea que son barbaridades y entender entender que lo que él hacía antes ahora no se hace porque ha cambiado la manera de pilotaje no es meterse con mar entonces claro sale miro pérez de rozas no que marca marca mar bueno tío que nadie duda de la calidad de mar no tiene nada que ver la calidad con él con la técnica que se utiliza ahora es que no tiene nada que ver por qué digo esto porque ahora mismo en onda hay una cosa muy muy morbosa a nivel morbosa en el aspecto técnico no personales entonces claro hay una situación en la que tenemos a un piloto icónico como mal márquez diciendo que no le hacen la moto su bien y no puede pilotar que onda no trabaja que tal que cual lo que ha dicho emilio pero de rozas que es una para mí es una explicación simplona no de la situación de acuerdo y tenemos lo que está diciendo es yo amir con kaguchi hay una imagen de kaguchi en el box ayer que no sé vosotros como la visteis pero se le vio muy motivado a kaguchi muy por la faena se hace que yo en modo producción oye papapa vamos sabes en el box a un japonés que son muy calmados se le vio excitado ayer a kaguchi en el box se le vio excitado la broma fácil sería es mi es mi momento no está márquez infectando mi evolución para que eso entendamos voy a aprovechar y voy a poner todo en su sitio eso es lo que yo noté ayer en el box de onda con kaguchi porque mar márquez dice quiero ir por allá y ese camino a veces no es el bueno y kaguchi con los datos de mir o con la política de mir o de rins tiene otro camino y aprovecha que no está mar para tirar para allá entonces gran premio importante es la oportunidad básicamente de rins y de mir de demostrar que pueden coger las piezas y recolocarlas y empezar un camino eso es importantísimo este fin de semana para los intereses de onda de rins y de mir para mí porque kaguchi repito se ha visto muy muy motivado en ese aspecto de acuerdo rins ya ha dado el paso rins ya ha dado el paso ha hecho un buen crono se les ve incluso yo he visto la sensación porque tú al final de carreras ves los pilotos como se montan en la moto y como pilotan y tú puedes llegar a conocer un piloto cuando se está aplicando más que otro yo a menos eso lo percibo por lo menos y ayer vi un rins muy motivado diciendo aquí entro a matar es mi momento de acuerdo y a mir también esas frenadas a lo márquez no que decía carlos antes a lo márquez levantando la rueda atrás y tal muy agresivo no eso es un tema de llegar le gusta ese toque de freno inicial a mir siempre lo ha hecho pero la moto aún está muy desequilibrada para mí esa moto de acuerdo desequilibrada los pesos todo yo creo que al final una moto gp decir que es una mierda no entra en la opción que es una mierda rins ha hecho dos décimas o tres más lento que martín o sea dos ha hecho dos dos perdona dos dos tres y dos dos uno no ha hecho martín dos dos uno dos décimas de martín con esto qué quiero decir que se puede que lo que hay ahí dentro las piezas que hay ahí encajadas ese chasis ese motor eso todo lo que hay allí el diseño de esa moto tiene potencial si lo recolocas esa es la sensación ahora mismo la sensación ahora mismo de acuerdo entonces es atacar a mar decir que la evolución la lleven otros y que haga una moto estándar yo creo que no la gente se toma esto como un ataque a mar es que más no sabe poner a punto la moto sí que sabe para él pero no para hacer una ducati ahora mismo de acuerdo creo que es entendible que se diga esto y cuando sale penas de rozas o gente así muy populista en este aspecto a mí me cabrea luego aquí intento explicarlo de una manera a veces muy directa y luego me caen a mí palos y estoy un poco cansado tío de esto de esto porque es evidente que si un tío le haces cuatro chasis y va con todos igual es que algo pasa porque los chasis son diferentes y tú vas igual tío entonces tu problema no es el chasis si tú tienes un problema de chasis y te cambian el chasis pues pero es una diferencia pero si va siempre igual no es ese el problema la primera mejora que ha habido en onda fue en portimao con marc también por cierto en pista que marc estaba bien de ritmo en portimao lo hemos dicho siempre y fue a raíz ya de ese toque de atención que él asumió y le dijeron oye que con toda confianza esto no haces bien le dijeron esto se hace así para sacarle este rendimiento a partir de ahí ha habido un step en onda y la moto la misma la moto es la misma o sea la moto que estaba para la basura en jerez no que si no trae nada nuevo en la temporada está perdida no sé no sé cuántos ese era el mensaje se trajo una moto nueva dijo que iba igual no había mejoras o si se ganaba uno en un sitio se perdían otros a que al final lo mismo a partir de ahí han habido mejoras cuando se ha dicho que hay que hacer cosas diferentes y ahora mismo marc está fuera está en casa es el momento draguchi momento que ahora mismo saque que se lo que se lo trabajen bien porque realmente tiene la oportunidad de decir la onda que hay un camino y la otra cosa es que lo he hecho 25.000 veces porque la gente se cabrea cuando se pide que en onda o haga el trabajo este para hacer una moto correcta que falta que luego sea verdad que lo hagan porque se ofende a la gente porque la gente te falta respeto contra marc cuando dices eso los mismos que están diciendo ducati para marc pero tío acaso marca ha hecho la ducati la ducati es una moto para todo el mundo ahora mismo con lo que decía pérez de rozas no es que ducati mar hermano sí pero es que tiene onda es que tu onda es mejor que ducati por mucho que haga este ducati como está lo que tiene que hacer onda es hacer una ducati es hacer ese concepto de moto y puede hacerlo mejor que ducati ya os lo digo mejor puede pero necesita unos pilotos que trabajen esa línea no un piloto que está esté pidiendo cosas extremas como marc el step de ducati el step de ducati por mucho que diga digitaliña se abrió la luz cuando vino jorge lorenzo a ducati eso es así eso es así por mucho que alguien quiera desvirtuar a jorge muchos ducatistas que tal que no les gustaba el concepto jorge porque el concepto jorge y ducati era un poco al principio cuando llegó este a este piloto para ducati era un poco no como contradictorio al piloto agresivo no el piloto que movía la moto era un piloto diferente para ducati y parecía que no encajaba al principio los ducatistas de muchos ducatistas decían ostras no este tío en ducati no como que no como que no pues mira si no 17 18 cuando él hizo la última moto hice un texto en youtube en facebook la obra de arte la 19 en la 19 llega a la mejora de ducati que es la firma que la herencia de jorge lorenzo eso sí vale así que tío yo no entiendo este debate es un debate técnico puro y duro puro y duro que además se beneficia marc de esto lo que pasa que vosotros creo que lo entenderéis también cuando hola jero qué tal cuando marc dice en su olín que él es un putilla y que él va a que los demás no mejoren su moto eso ahora mismo es es un freno para onda porque si tú perdes si ahora que no sé si está haciendo pero si tú también lo pretendes pretendes en hacer eso estás frenando la evolución de onda tú lo que lo que está intentando es tener tu moto para ti y que los más no la tengan y eso ahora mismo es muy difícil porque lo que necesita necesita a la onda es una moto para todos de acuerdo mike limmix a martel la ducati 2007 una moto para ti verdad y no estas motos bueno es que es que mike no hace falta irse tan lejos tú ahora mismo ahora mismo mañana mañana traes el neumático 19 a moto gp y ya está porque este neumático que estamos utilizando ahora no es normal tampoco no es una no no es una normalidad no es una normalidad lo que está pasando mar no es porque él sea un tío tan 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 fuera de lo común que lo es pero no tan extremo porque esto no matico para mí es fraudulento de acuerdo porque evita muchas muchas calidades de mucha gente de acuerdo las las limita de acuerdo o sea que no es porque porque con el antiguo neumático podías elegir el estilo de pilotaje podías elegir ir por raíles como las damaja en 2015 obvias elegir como hacía marca en 2015 o pedrosa a buscar angular curvas y romper la trazada eso era 2015 o 3 y 14 tú ves vídeos de 3 y 14 y es alucinante ver las trazadas diferentes y podías elegir ahora no puedes elegir ahora no puedes ese neumático te obliga a ir como una yamaja ya está y eso es lo que le ha hecho de mar que tiene que hacer todas esas trazadas es que sólo ver los años de mar márquez hasta el 19 como pilotaba rompiendo las curvas por todos lados haciendo partes más rectas que los demás se ve clarísimo lo que está pasando en onda ahora una moto que obliga y más tiempo inclinado todos los setups todos los las políticas todos los conceptos tú tienes ocho años de mar que en onda con una política todos trabajando igual todos acertaban todos los setups cada vez que llegaba una pieza les iba bien cada vez que hacía un setup les iba bien lo acertaban todo era un grupo trabajo que estaba acostumbrado a una política cuando llega ese neumático y te rompen todo y se empieza a cero empieza a cero el piloto y todos o sea tú imagínate primero el piloto adáptate a eso intentar coger lo que funcionaba de antes los datos cómo interpretas lo que pasa en la moto que es todo diferente el equipo técnico es alucinante por eso ahora mismo con kawuchi que es aire fresco él no tiene esos vicios de antes y él le da igual lo de antes que había en onda no es que le da igual no tiene esos vicios sacarás interesantísima la la situación en onda porque tiene la oportunidad de abrir camino el camino siempre como digo condicionada por el contrato porque marques el líder por contrato de acuerdo y cuando empiezan a pasar cosas ya empiezan las llamadas el manager oye yo tengo firmado esto este que lleva en la moto este que lleva ojo con eso ojo con eso ahora mismo onda está también atada de manos por los contratos que se firman de exclusividad cuatro años de mark en onda firmando la exclusividad el liderazgo y el tener él la capacidad de liderar el proyecto y ser el líder y blindar cualquier suposición y evitar cualquiera que escale a esa a ese concepto eso es lo que firmó para marquer y ahora estamos en la situación en la que él para mí necesita la ayuda de los satélites para evolucionar la moto pues antes de beneficiar ayer a que no pues mala suerte de ellos venga sí de acuerdo pero yo repito el neumático actual a mí no me parece correcto yo creo que si tú dices un reglamento y marcas esos parámetros técnicos ese neumático quedaría fuera quedaría fuera no pasaría la verificación eso es lo que yo pienso de acuerdo eso es lo que yo pienso hay que saber distinguir ataques a mar por ser mal piloto que es absurdo porque es lo que digo siempre los del madrid con los del barça messi es malísimo ronanzo es malísimo es absurdo este debate no se puede decir nunca quemar no vale no se puede decir lo único que se puede hacer es un análisis técnico y ahí sí que podemos entrar y no es atacar a mar de acuerdo los neumáticos deberían tener una ventana de trabajo más amplia si quieren ser justo exacto más amplia de rendimiento y de estilo de acuerdo no te explico bueno yo te explico lo que yo creo de acuerdo y quiero que esto quede claro para otras veces que lo que lo que se debata sobre esto de acuerdo el neumático anterior tenía otro problema de acuerdo hay dos hay dos problemas los neumáticos vale para mí la forma del neumático la construcción el diseño la forma de acuerdo y los y la calidad del compuesto cuando michelin llega a moto gp los años que ganó mar ganaba mucho por los neumáticos pero no por la forma del neumático ganaba porque michelin llegó buscando compuestos para estandarizar sus neumáticos y siempre los cambia me decían pruebas de compuestos de compuestos y esos compuestos que traían michelin siempre fallaban o tienen un rango muy estrecho o se venían abajo no daban estabilidad a los pilotos ni regularidad una línea constante de trabajo eran muy regulares y ahí marx se beneficiaba porque es más hábil que los demás le beneficiaba el sí porque su característica cogía más importancia de acuerdo pero en el 19 cuando ya michelin en el 18 ya introduce una nueva tecnología que se inventó en la se inventan de compuestos y los pilotos se quejan en el 19 oye no os hagáis tantas pruebas de neumáticos de compuestos porque nos liáis no podemos trabajar y las clasificaciones lo decían ganaba mark o otro mark o otro habían 10 ganadores distintos pero siempre estaba mal por ahí de acuerdo entonces se cansaron de eso y michelin empezó a reducir los compuestos y a estandarizar los que es lo que hay ahora entonces en el 20 se cambió la carcasa de acuerdo que es la putada y se mejoraron los compuestos nada más entonces lo que más se beneficiaba de antes no era la forma del neumático eran los compuestos pero eso no tiene nada que ver con el neumático 20 de acuerdo no tiene nada que ver porque los la evolución de los compuestos han ido avanzando y la experiencia con los circuitos y los datos los han ido reduciendo y los han ido compactando y ahora están más concretos y ahora tenemos un neumático 20 con mucho soporte y con compuestos conocidos y eso es peor para mark porque da mucha regularidad mucho conocimiento a los demás rivales y mucha estabilidad y mucho pilotos van rápido ahora porque tiene esa facilidad de neumático de acuerdo pero es el cóctel ideal crypto snake sería mantener la carcasa estándar como la de superbikes una carcasa normal con los compuestos buenos como toda la vida como briston o sea briston era eso visto eran carcasas normales menos la delantera cada dieciséis y medio pero no tiene nada que ver ahora mismo en este debate pero con compuestos que funcionaban de acuerdo esa es la combinación tenemos que ir al concepto briston que era un neumático redondito que podías la moto era muy ágil y tú podías elegir el pilotaje podías elegir trazar como lorenzo o yamaha o ir como dani o como mark lo puedes elegir ahora no puedes elegirlo de acuerdo entonces mar se benefició de una inexperiencia de michelin en compuestos de acuerdo bajo una estructura estándar de neumático como todas y luego en el 20 michelin hizo eso dado que no mejoraban los 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 tiempos de briston hicieron este puto neumático que fue para darle más soporte a las motos y corrieran más en la curva es lo que hizo michelin ¿vale? o sea michelin se hizo un neumático para beneficiarse el de tener datos positivos para derrocar a briston eso es lo que hizo michelin de acuerdo y ese neumático es fraudulento por eso porque se ha cargado el pilotaje de moto gp de acuerdo también es cierto que con la lesión se ha atrasado más también es cierto pero también es cierto que lo que pasó en el 19 no se hubiese repetido ganar todas las carreras casi ¿de acuerdo? hasta luego jero hasta luego tío es un poco la explicación para que yo creo que se ha entendido ¿vale? pero pero si mar no estuviera no hubiera estado tres años lesionado dice furro twitch hubiera corrido todas las carreras estando en forma sin limitaciones físicas probablemente estaría todo en su sitio y estaría ganando sí estoy de acuerdo ¿vale? pero ¿cómo va a ajustar la moto en su estilo dentro de las circunstancias actuales? si no ha estado más de un mes en condiciones prácticamente no ha corrido totalmente de acuerdo lo único problema es que tampoco es normal la situación actual de mark tampoco es normal ¿vale? por esto que tú dices o sea la situación real de mark con este reglamento con tal ¿cómo sería? esa es la pregunta ¿no? ¿sería el márquez eh tan arrollador o estaría más competido todo? lo que está claro que los rivales han mejorado gracias a esto y él estaría mejor y hubiese ganado igual un título 2 también no digo que no pero esa manera arrolladora que tenía antes yo creo que no yo creo que no más que nada porque los rivales están más fuertes ¿vale? o sea tampoco estamos diciendo que la actualidad sea la normalidad para márquez por su estilo no ha habido la lesión han perdido mucho tiempo porque mark y onda han parado la evolución de la moto primero por el brazo no por esta lesión sino por por esperar a ver con el brazo bien qué eran capaces de hacer ¿de acuerdo? entonces se ha parado todo hasta ese momento por eso el otro día dije en un vídeo que el tema de onda y mark no se ha alargado tanto como parece técnicamente porque desde que él vino de la lesión el año pasado ya han estado eh ya han estado está ni con directo ahora tío ya han estado eh avanzando o sea realmente el tiempo que tenemos que coger de referencia de onda y mark técnico es a partir del verano pasado y estamos en primavera y ya están haciendo mejoras o sea que realmente la reacción de onda para mí no es tan larga en este aspecto ¿de acuerdo? creo que está inteligente y buen piloto como para ajustar la moto a su estilo y las nuevas circunstancias para lesiones no lo han permitido puede que no arrogería pero desde luego está luchando por el campeonato es que no hay duda yo es que el año pasado lo puse candidato y en el 21 es que el 21 parece que ya se ha olvidado ganó tres carreras ganó austin eh ganó alemania y ganó en en misano ganó misano de derechas márquez en el 21 con la moto pequeña ¿de acuerdo? nadie niega eso nadie lo niega pero estamos en un debate de que onda es una mierda y y no es así ¿de acuerdo? porque la moto que él ganó tres carreras la cambiaron porque ya veían que no tenía más no podían plantar más cara que han ido a una mejora ¿de acuerdo? más cosas ahora estamos con 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 este debate ¿no? porque porque ¿dónde está este? porque lo que ha hecho Rins ayer es una maravilla a nivel dentro de este debate es una especie de de ataque ¿no? en esa línea hola dv rider gracias por la por la ride gracias por la ride tío mal apunto ¿vale? dv dv de rider gracias ¿vale? ehm Rins este tipo este tipo no viene porque me gusta el circuito ¿de acuerdo? ehm está diciendo que la moto la está mejorando ¿de acuerdo? y ehm que el chasis de mar pues es lo que decíamos antes ¿vale? el chasis de mar no me gusta usamos el mío pues ya está es una una batalla a por la situación de liderazgo del box o por la o por la confianza del fabricante ¿de acuerdo? para decir al fabricante oye mira yo soy el que eh sabe lo que lo que que hacer para mejorar ¿de acuerdo? todo y Mir ehm bueno y Rins lo ha hecho con con Honda lo ha hecho con Mark osea Rins lo ha hecho con Mark quiero chasis de Mark quiero chasis de Mark no me gusta ahora va a ser lo mismo con Mir quiero el de Mir ¿para qué? para decir también que no le gusta no sé pero yo entiendo que él quiere un chasis que mejore pero ahora mismo se ha quedado a gusto se ha quedado a gusto diciendo que que el chasis que ha elegido Mark porque lo eligió Mark ese chasis ¿de acuerdo? lo eligió Mark ese ese chasis no no me gusta me gusta más el mío es flipante el mensajito que le manda vale hoy lo ha demostrado por cierto que hubiese hecho Márquez hoy en esta o ayer que hubiese hecho Márquez con esta moto esta moto está mejorando eh la están recolocando y está mejorando como decía al principio sin cambiar cosas eh o sea trabajando en ella que tela vale P1 ¿no? hoy hombre 2P1 en Portimao pues imagínate aquí ¿no? turning el día que nos temar de que vais a hablar de peco hemos hablado de peco también eh el tema de Honda Dani Gas el tema de Honda es el tema del año tío es que es la marca la mejor marca del mundo el mejor piloto del mundo en crisis de de credibilidad técnica como os he dicho ¿vale? es que es así tío la mejora ahora mismo de Honda de Mark en Portimao viene por un cambio de de estilo y de concepto marcado por alguien y eso no se puede obviar eso es un temazo es un temazo ¿de acuerdo? ahora mismo viene mejor a Honda que Yamaha totalmente totalmente es que Honda el techo de Honda bueno es que no tiene techo si se ponen en serio no tiene techo es la marca con más capacidad si quieren es la marca con más capacidad ¿cuándo está perdida? ¿cuándo está perdida? pero ¿por qué está perdida? ¿cuándo está perdida? la ventaja por ejemplo la ventaja de Mark en el 19 era esa ¿no? que hemos dicho ese pilotaje y la de Yamaha era la otra también era dentro de ese elemento tiene esa capacidad de paso por curva que no podían tener los demás ni pilotos ni motos o sea lo que hace ahora por ejemplo cuarta hora o paso por curva lo pueden hacer otros por ese neumático trasero que te da esa ayuda para hacer eso ¿de acuerdo? pero cuando tú tienes el otro neumático lo que hacía Lorenzo no lo hacía Rossi ese paso por curva tan ¿vale? o sea me refiero a que tú con el otro neumático podías con la Yamaha marcar una diferencia en paso por curva o sea la Yamaha tenía menos motor pero tenía ese plus que era su chasis su concepto su motor todo ese paquete con un buen piloto trazador encima dile Fabio dile Lorenzo o dile Rossi también sus mejores momentos la hacía ganadora pero ¿qué pasa? cuando tú tienes ese concepto lo estandarizas en las demás motos gracias a un neumático estable a Yamaha la dejas en bolas porque su potencial se iguala con los demás entonces una moto que tiene ese ADN trazador curva redonda con menos motor está vendida con este reglamento porque están pilotando a las demás como él gracias a ese neumático y encima con más chicha con un V4 con más motor o sea es alucinante o sea Yamaha se está quedando obsoleta este concepto porque repito necesita mucha velocidad curva cosa que todo el mundo la tiene y encima ahora mismo va más abierta que los demás y encima se te meten todos en la sprint race o sea en la sprint race en la primera frenada de de cota en la primera vuelta en la frenada atrás va a ser un coladero para Yamaha se le van a meter cuatro y si cierra y si cierra la línea le van a pasar cuando salga porque no va a tener velocidad la moto y le van a pasar saliendo de curva a los cuatro o sea está vendida Yamaha ahora mismo vale es que el motor es el mismo turning el motor el motor lo que yo me refiero que la gente dice el nuevo motor no es un nuevo motor es un motor que corre un poco más pero es el mismo concepto tienes que llevarle igual la moto la curva con gas velocidad en curva no es un motor de stop and go han dado al mismo concepto de Yamaha le han dado más velocidad punta ya está ya está pero el pilotaje frenar y acelerar es el mismo es el mismo concepto ahí no ha mejorado es el mismo concepto bueno ha mejorado habrá mejorado pero el concepto es ese velocidad en curva no puedes parar la moto están vendidos por mucha velocidad punta que le den luego después de acuerdo que esa velocidad él la quería para no llegar tan lejos del rival eso es lo que han hecho Yamaha pero el paso por curva es el mismo el pilotaje es el mismo de acuerdo yo creo que ahora queda más que nunca claro que Lorenzo es uno de los mejores de la historia Lorenzo era muy rápido lo que hacía Lorenzo no era fácil y ahora lo hace mucha gente con este neumático por eso la gente decimos Lorenzo con este reglamento si iría bien pero es que mucha gente iría bien porque su potencial gracias al neumático lo pueden hacer también otros de acuerdo el paquete con la aerodinámica es complicado su extra eran circuitos de mucho grip y ahora con la aero todos tienen más exacto exactamente tío o sea él tenía este extra antes de este neumático ahora sería rápido pero mucha gente sería rápida porque tiene la ayuda del neumático y de la aerodinámica y todo lo que viene después del neumático vale exacto mira uno un dato importante que quiero que también quede claro cuando Jorge Lorenzo empezó a poner las alas bueno cuando llegaron las alas con Tukati y empezaron a poner las japonesas Lorenzo ya no pudo quitarse las alas ya era una necesidad para él os acordáis en el 15 16 las alas Lorenzo si o si quería alas y las ondas a veces las quitaban incluso Daniel las quitaba y podían pilotar uno contra otro pero por qué Lorenzo necesitaba esas alas porque él tenía en ese concepto de moto el setup puesto atrás el peso de la moto ¿de acuerdo? era su ADN y él siempre tenía tendencia a hacerle Willy la moto entonces él quería alas para contrarrestar eso él ponía su carga atrás su peso atrás para pilotar con la rueda atrás y después ponía las alas para contrarrestar y él es el que necesitaba más alas que los demás entonces eso ahora se ha estandarizado Michelin trae un neumático que te obliga a poner el peso atrás y todo el mundo está con las alas porque Michelin te obliga a poner el peso atrás porque ese neumático según dicen trabaja a base de formación cuando pisa deforma y ensancha la huella entonces tú no puedes evitar poner peso atrás en la moto no puedes porque ese neumático no funciona y tienes que centrar el peso atrás por eso Honda ha puesto un motor para atrás Honda ha hecho una moto totalmente anti-market ahora porque ya nos estamos acostumbrando pero la moto 22 era anti-market anti-market era motor para atrás peso atrás carga el neumático y después ahí para evitar el wheelie alas osea las putas alas vienen por necesidad del wheelie que obliga que provoca el neumático trasero tenerlo claro que es así es que es así tenerlo claro vale con un neumático normal las alas pierden importancia como en Superbikes por ejemplo que hay alas pero no es un no es una locura como en MotoGP de acuerdo hola David es que es así tío es que es así tío qué putada ahí y así Michelin se cargaba en campeonato no pudiendo poner diferentes estilos y luchar exacto tío pues es la batalla este canal nació así ¿sabes? Fervor Lorenzo piloto top y comentarista top a mi Lorenzo no me gustaba a principio como mucha gente y cuando llegó en 2008 dije a tus pies es lo que has hecho tío me quedo flipado en 2008 si furlo furlo twitch se ha acabado los high side de acuerdo pero cuando hay un high side que hay menos es mucho más fuerte que antes eh también hay menos pero son más fuertes vale gracias David no crees que onda debería haber fichado a Rins en lugar de Mir para el Repsol esto lo ahora me lo decía he hablado con Carlos Rinshaw antes por teléfono y me decía lo mismo y esto era un clamor antes de todo me acuerdo que hicimos vídeos diciendo oye que injusto ¿no? más puntos más 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 todo más rapidez y tal y al final ha cogido a Mir por el título campeón y ahora esto es muy interesante porque esto también hay un debate ahí que es el de quién evolucionaba la Suzuki si era Rins o Mir os acordáis ¿no? que se decía que Mir se copiaba de Rins os acordáis ¿no? incluso Rins lo dijo una vez al final siempre acaba poniendo el setup que tengo yo le dijo Rins a Mir claro ahora está Mir en una situación en la que ha de demostrar aquello que dijo que no era ver cierto ahora está en el Repsol con todo el poder de evolucionar la moto y tiene a Rins en el satélite trabajando con lo que tiene entonces claro tú ves ahora mismo la clasificación y ves a Rins tercero y él más atrás que por cierto ayer podía haber estado más adelante Mir es justo decirlo porque tuvo lo del tema de Zarco que no de Zarco si de Zarco fue ¿no? el que se le cayó en la pista eh tuvo esa ese susto que le esa vuelta él iba cree que podía dejar unas décimas estando P7 8 ¿de acuerdo? él se veía en esa situación que no está mal tampoco ¿eh? ¿vale? pero ahora mismo eh es otro morbazo técnico deportivo eh saber si lo que hace Rins eh es más productivo en el satélite que lo que hace Joan en el oficial luego por cierto también lo tiene más fácil Rins en el aspecto de cuando tienes menos cosas a veces o menos capacidad de elegir él tiene chasis ese ¡pum! ya está, tiene ese chasis claro si Mir tiene más opciones que ahora mismo parece que no es el caso también tiene más opciones de liarte o sea tampoco es fácil ser oficial a veces ¿eh? porque tienes que probar muchas cosas y a veces es complicado eso ¿de acuerdo? no siempre eso va con el piloto el técnico que te toque es fundamental mira como se ha perdido Morbidelli desde que le quitaron a Forcada ¿te imaginas que ese campeonato errado el 20 lo hubiera ganado Morbidelli? y ahora a ver como se ha arrastrado por la pista sin nivel bueno es que el 20 supongo que me he escuchado muchas veces me he escuchado muchas veces muchas veces decir que no cogeis nada en serio del 20 nada ¿de acuerdo? porque ahí en el 20 el 20 es donde empiezan las trampas las trampas de las presiones ¿de acuerdo? ahí es donde empiezan las trampas de las presiones el otro día Forcada dijo una cosa me han dicho que no estoy de acuerdo que dijo que me han pasado por privado yo no lo he escuchado ¿eh? porque dijo que ellos perdieron el mundial por las presiones o no se que por Yamaha que Yamaha era muy escrupulosa con las presiones entendí yo pero yo no no lo veo así yo me acuerdo varias veces porque el 20 fue una lo positivo del 20 fue que se doblaban las carreras en circuitos se hacían dos carreras aquí dos carreras aquí dos carreras aquí ¿no? entonces claro ahí veías las carencias de los equipos y los técnicos a la hora de elegir los setups ¿de acuerdo? entonces claro cuando Forcada dice eso y luego tú ves en una en Aragón por ejemplo que pasó más veces ¿eh? por un Aragón es el que se me quedó más en la retina ¿no? de un fin de semana a otro cambiar el setup totalmente contrario o sea por ejemplo creo que Morbidelli ganó el segundo gran premio de Motorland creo que usaron el neumático medio en el primero mismo circuito mismo circuito ¿eh? el primer fin de semana usaron el medio trasero y no ganaron tuvieron problemas y el segundo fin de semana con más calor en vista que hubo más calor optaron por el blando y ganaron ¿de acuerdo? o sea ahí te demuestra los perdidos que estaban muchas veces porque de un fin de semana a otro cogen una demuestran que el primero se equivocaron porque no saben leer o no interpretaron bien la situación de calor de pista de todo con el neumático ¿de acuerdo? eso es así y eso pasó muchas veces esos datos están allí en MotoGP no es que yo me lo invente ahora ahora al llevar sensores comunes debería empezar a darse la igualdad bueno esto será a partir de Jerez estos tres primeros grandes premios son de son de azúcar ¿no? como se suele decir no valen para penalizar no valen exacto muy bien tío Arturo el blando tiene menos espini y acaba gastándose menos lo que pasó mismo Adobe varias veces eso era el día a día de de del 2016 19 ahí Márquez los fundió a todos ¿de acuerdo? ehm la gente yo me acuerdo hostia es que si me conocieseis de las redes antes del canal yo me acuerdo que siempre decía blandos blandos ir al blando siempre Yamaha insistía siempre con el duro medios duros medios duros y siempre spinning 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 era una locura ¿sabes? y la gente que era con el blando al final me acuerdo de una carrera de de cuando ganó Yanone el 16 16 creo en en Austria que él puso el blando ah mira está aquí Jesús ehm él montó el blando por primera vez el primer piloto que montó un blando en carrera con calor fue Yanone me acuerdo perfectamente y ganó la carrera y la gente hostia ¿cómo puede ser? estaban flipando la tele ¿cómo puede ser? que Yanone ha ganado con un blando en en Australia cuando era la opción era o duro o medio la gente cojó el medio y él puso el blando y ganó ahí ya fue cuando yo ya dije esto esto esta política de Michelin ya no es normal ya no es normal entonces aquí hay más cosas que analizar y ahí fue cuando eh eso que tú dices se contrastó que era así que al final eh había que ir a blandos Marc siempre con el blando siempre con el blando y Dobby con el blando también intentaban ante la duda era blando y ahora es al revés ante la duda duro ¿sabes? aplicando esa goma blanda a Dobby ganó Dobby el año siguiente entonces ahí las Yamajas la crisis Yamaha era esa que la Yamaha no podía tirar siempre de goma blanda porque necesitaba goma más dura siempre la Yamaha entonces la crisis Yamaha fue esa eso fue la crisis Yamaha esta política de Michelin generó la crisis Yamaha como la actual crisis Honda la ha generado eh también el cambio neumático o sea eh quede claro hasta el 19 la crisis Yamaha es esto esto es la crisis Yamaha en el 20 cambian ese neumático y hacen la crisis Honda ¿vale? bueno pues este vídeo está quedando bien al final eh no está quedando mal lo voy a dejar en Youtube también ya que está Daniel por favor ¿yus qué opinas de esto? mira ahora como si gana todos los mundiales Alex con Ducati pero que deje la igualdad y buscar ponerse en cadillas a los que les joda esa decisión de igualdad es que la igualdad eh lo que hace que es que a nivel técnico limita las capacidades de muchos ¿no? en este caso Mark en el caso de antes el caso de Yamaha ¿de acuerdo? pues bueno chicos eh voy a comer queda a las 3 ya nos ponemos en modo nos ponemos ya en modo eh en modo entrenamientos y los que estáis en estos reglamentos están limitado limitando mucho las fábricas a los pilotos más a los pilotos que a las fábricas pero sí a todos pero más a los pilotos que a las fábricas yo creo os dejo con Nico que está haciendo un IRL interesante Pedrero Zumba con la Harley está Nico con una gorra puesto con la gorra voy a ponérmelo aquí voy a verlo un rato a Nico también yo mientras eh espero que venga mi familia para comer voy a ponerme aquí a Nico mira, mira 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 va, hacemos la raeta a ver que dice va se divierte viene con las neveras viene con la merienda está en modo campero eh viene con las terves están apostados ahí con sus sillas en... realmente es que esta la dehesa extremeña venga 63 listos para Nico gracias por este momento ha sido interesante este debate le voy a subir a Youtube ahora vale para que quede ahí también la gente está en el verde la gente está en el verde está ahí con la familia está disfrutando los niños y ayer ayer de crisis y crisis la vida popular a ver es el primer directo que hago en una competición de este tipo gracias bienvenido a la gorda y y y y